Hola que tal sean bienvenidos a otro nuevo vídeo sale a la luz un vídeo pues donde piqué le habría sido infiel a Shakira el show español sociality pues reveló un comprometedor vídeo grabado hace un año donde se ve pues al ex jugador de fútbol con su actual pareja en las imágenes pues Clara Chía pasa pues por detrás de Gerard Piqué cuando éste pues estaba realizando un directo con el youtuber Iván Llanos las imágenes fueron grabadas hace un año en casa de Piqué y Shakira mientras la cantante pues estaba de viaje con los hijos de la pareja Clara Chía pues ya formaría parte de la vida de Piqué hace más de un año tal y como muestran pues estas imágenes de sociality muestra pues una exclusiva en ellas pues están grabadas el 15 de agosto de 2021 vemos a la joven en la casa del ex futbolista pues que vivía junto a Shakira mientras que el matrimonio aún daba muestras de su amor en redes sociales como si del mismísimo Merlos Plis se trataba pues Clara Chía pasa por detrás de Gerard Piqué cuando el ex futbolista pues estaba haciendo un directo con el youtuber Iván Llanos uno de sus grandes amigos al inicio del directo pues Piqué le pide pues ayuda a Clara Chía por unos problemas técnicos que él estaba teniendo en su ordenador momento el que pues él la llama por su nombre y ella aparece de nuevo en la escena en otro momento en el directo los amigos de Piqué llaman al timbre de la casa y Clara pregunta al futbolista si quiere que vaya ella a abrir la puerta a lo que el futbolista contesta que sí vemos de nuevo a Clara pasando por detrás de Gerard. Shakira pues de viaje con los niños estaban pues en ese momento cabe destacar que en ese momento tal como pues demuestran las publicaciones en las redes sociales Gerard Piqué y Shakira seguían viviendo juntos y la cantante colombiana se encontraba pues de viaje con sus hijos sería Shakira conocedora de que durante el viaje Clara Chía paseaba ya cómodamente pues por la casa familiar en esos vídeos pues se muestran que entre Gerard Piqué y Clara Chía ya existía pues una relación hace algo más de un año son muchos pues los rumores que afirman que Gerard Piqué y Clara Chía pues en actualidad ahora pues han roto no no tenemos constancia pues de esta ruptura pero con lo que sí cuenta el programa es con varios testimonios de personas distintas pues que fueron testigos de un incómodo viaje en el avión en la actualidad pues la pareja viajaba a Praga hace unos días y durante el vuelo pues protagonizaron varios momentos de detención que no pasaron pues desapercibidos por las personas que estaban ahí presentes en ese vuelo de Lockwash era evidente el mal rollo él iba viendo perfil de instagram pues de Shakira así comentan pues los que viajaban en el avión pues es como dice el dicho lo que mal comienza mal termina no bueno esperemos que todas estas cosas se lleguen a aclarar y no sólo sean rumores pues ya veremos lo que pasa con el transcurso del tiempo bueno espero que les haya gustado mi vídeo y nos vemos hasta la próxima